Pública Dominicana, gracias, muchísimas gracias por la fiel sintonía con el desayuno musical, tu compañero agradable de cada mañana. Gracias papá Dios que nos brinda este privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 7.5 minutos de hoy lunes, hoy es lunes 28 de marzo año 2022. Va descendiendo ya a los días de que le queda marzo. Hoy 28, faltan pocos días para que culmine el mes de marzo y entre abril ya próximo a casi la mitad del año porque estamos hablando de el mes número 4 y luego entonces el número 5 que es mi cumpleaños. Es el más importante para mí. Así que gracias a ustedes por la fiel sintonía y como siempre queremos llevar saludos a nuestra gente de Estados Unidos, de Norteamérica, Europa, Centroamérica y todo el Caribe sin dejar de saludar a los que están aquí en el patio, los que están a través de la FM 107. Muchísimas gracias a aquellos que van hacia su lugar de trabajo a llevar a sus estudiantes, a sus hijos, a la escuela, a aquellos que van a los centros de salud a tomar un turno para la cita de hoy que papá Dios esté con ustedes. Así que muchísimas gracias por la fiel sintonía. Como siempre queremos llevar saludos a nuestra gente de los campos, parajes y bateyes que están con nosotros y vienen de camino algunos hacia su lugar de trabajo. Buenos días al periodista mejor informado de la región este del país, Franklin Cordero Paulino. Buenos días hermano, como va todo. Sí, buenos días a Eduardo Mesido, maestro, dirigente comunitario y comunicador, residente en el municipio de Villahermosa, pero con amplia incidencia en toda la provincia de La Romana. Muy buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestra gran audiencia dentro y fuera de República Dominicana. Gracias reiteradas al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida. Hoy tenemos como siempre un programa muy cargado, temprano muchas noticias, políticas, sociales, económicas y también los hechos que casi siempre se producen durante el fin de semana. Tenemos, por ejemplo, un decomiso de drogas que hubo en la, en, en, ¿cómo se llama? Acá en la Marina de Casa del Campo, 290 paquetes de cocaína. Esa y otras informaciones estarán a cargo de José Báez durante el transcurso del programa. También un accidente de tránsito que cobró la vida de dos hombres y tres quedaron heridos. Los cinco amigos de la infancia residentes en el sector de Villa Pereira y eso ocurrió también durante el fin de semana. Ha sido una noticia muy triste que ha enlutecido al sector de Villa Pereira. También esa y otras noticias a cargo de José Báez durante, durante el transcurso del programa. Mientras tanto, como el estilo único de Eduardo Mecido están los titulares nacionales. Vamos de inmediato con los titulares de las principales noticias acontecidas en la República Dominicana y parte del mundo. Pero antes también quiero llevar esta información. Este fin de semana una joven médico también tuvo un accidente en la carretera a la romana, la romana Guaymate. Gracias a Dios, ella pudo salvar su vida, aunque con algunas laceraciones en el cuerpo, como en el caso de la pierna, vimos cómo quedó totalmente desbaratado, hecho el vehículo quedó que cualquiera diría que ella había fallecido. Pero gracias a Dios, solo sufrió laceraciones como bien has dicho y fue contra un árbol que chocó, creo. Sí, sí. Ella perdió el control en la carretera, la carretera de la hermana Guaymate. La hermana Guaymate. Y ese joven médico salvó la vida milagrosamente. Así es. Bueno, en otras noticias crece el número de los que trabajan por su cuenta propia. En el año 2021 se crearon 165.900 nuevos empleos, de los cuales 74.333 correspondieron a trabajadores por cuenta propia. La cantidad de personas ocupadas ascendió a 4.556.645 según el Banco Central. Es el número de la cantidad de personas que tuvieron ocupados en el aspecto laboral durante el año 2021. Yo creo que a pesar de la cantidad de personas que están trabajando por su propia cuenta, creo que además que eso es un logro. Porque cuando tú puedes lograr trabajar de manera independiente, eso significa que has creado una fuente de ingresos de manera independiente que le asegura la estabilidad a tu familia. Esto yo creo que sin lugar a duda es un crecimiento significativo, no solamente para la República Dominicana, para cualquier país que haya logrado ese número de 165.690 nuevos empleos en una sociedad como la que estamos nosotros viviendo actualmente en una situación mundial de situaciones adversas en el aspecto de lo laboral. Así que yo creo que el Estado Dominicano sobre todo ha hecho un gran esfuerzo para la ocupación laboral de esa gran cantidad de dominicanos y dominicanas que entran al ruido laboral. Muchos estuvieron apagados, muchos estuvieron cesados por el asunto de la pandemia acontecida, que también nos tocó, una pandemia nos tocó muy de cerca a la República Dominicana, se perdieron muchos empleos, pero ya se ha ido recuperando el país y algunos otros países también de la región se han estado recuperando. En otras informaciones, la jueza ordena al respecto a entregar documentos a favor del ex procurador Jan Alain Rodríguez y que se entiende la situación de la lo que está ocurriendo con el caso de Jan Alain Rodríguez, ex procurador de la República Dominicana. Bájalo un poquito más, por favor. Súbelo un poquito más. Así es. Así que seguimos un poquito más. Seguimos con otras noticias y es que en el día de ayer se celebraron los Óscar en 94 edición de los Óscares. Se hizo el pasado domingo, el día de ayer, con la mejor película de Jan cambio, hombre. Logró el mejor, la mejor dirección, The Power, Power of the Duck. Qué bueno. Pero ahí ocurrieron muchas situaciones, hermano. Hasta Galleta hubo en los Óscares. Sí. ¿Eh? Creo que es la primera vez que ocurrió un hecho de esa naturaleza. Sí. Primera vez. Will Smith. Contra Chris Rowe. Abofeteó a Chris Rowe. Sí. Es un inglés muy bueno. Sí, ayer. Un comediante, un actor comediante, que estaba burlándose de la esposa de Will Smith. Sí. Que es el tipo de comedia que él hace regularmente, ¿verdad? Y con nuestro asesor aquí en materia de espectáculo público como Kelvin, eh, Kelvin Rodríguez, Kelvin Martínez, eh, nos ha asesorado muy bien en cuanto a eso. Eh, Chris Rowe, Chris Rowe es un comediante ciertamente que regularmente hace su comedia, eh, en una especie de burlesca, ¿verdad? Como, eh, de burlesca utilizando a los propio, el propio escenario que él utiliza. Por ejemplo, si a él le da la voluntad de hacer una comedia, eh, por ejemplo, conmigo, quizá utilizará, a pesar de que él es negro, utilizará la negritud como un objeto, como, como parte de, de crear su, su chiste. Eh, podría decirme, por ejemplo, mira, ejemecido parece un azabache, que se yo, no sé, algo así. O Franklin parece una aguja, por lo de la, por lo de la, la de eso. Cuidado, pero aprovechando este escenario. Pero es el tipo de, de comedia que hace Chris Rowe, ciertamente. Utiliza parte del escenario y... Está utilizando el escenario, por lo de mí. Él utilizó, él utilizó parte del escenario y utilizó a la persona menos indicada, que fue la esposa de, de Willis. Pero que ella tiene el cabello así, no es por, que, por asunto de moda, es por un tema de salud. Sí. Una enfermedad que afecta el cabello, de acuerdo con lo que nos está diciendo acá, nuestro compañero, ¿verdad? Kelvin Martínez. Sí, así es. Entonces, cuando hay un tema de enfermedad, sobre todo, usted tiene que evitar las burlas. Entonces, no sé si decir que estuvo bien o mal, es la bofetada que le dio Willis Smith, no relaje con mi esposa, que está afrontando una situación de salud en la cabeza. Claro, exactamente. La situación de salud tuviera que hacer un chiste con esto. Quizás Chris Rowe no lo sabía, es lo que yo supongo. No sabía que había, que la esposa de Willis Smith estaba enferma, sino que a lo mejor pensó que era un asunto propiamente de moda, es lo que yo supongo. Pero a Willis Smith no le gustó esta parte y fue al escenario, subió allá al escenario y le dio una bofetada a Chris Rowe. Bueno, seguimos con otras noticias. A las 7.15 minutos de la mañana, Ucrania compra 5.100 armas antitanque al fabricante alemán Dynamit Novel Defense. Así es, el gobierno ucraniano ha adquirido estos 5.100 armas antitanque de fabricación alemana. Bueno, se recuerden que Alemania y Ucrania tienen una buena relación comercial y además de que hacen fronteras todas esas partes ahí, pero uno le da miedo cuando ve ese tipo de acciones de ciertamente Rusia, no le vemos el ánimo de ceder porque están en conversación, pero con el mazo dando, ¿verdad? Porque siguen las situaciones adversas entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hoy, entonces nos levantamos con la noticia de que Ucrania le ha comprado 5.100 armas antitanque al fabricante alemán. Uno quisiera ya que esta guerra culmina porque todos nos afecta a todos nos afecta y es una crisis que lacera la tranquilidad y la paz de la sociedad. Y no solamente reitero la paz de Ucrania y de Rusia, sino de todo alrededor y también nosotros que somos afectados con esta situación. En ese orden, el presidente ucraniano de Ucrania acusa a Occidente de cobardía y pide más ayuda. El presidente ucraniano Bolivir Selenki, quien acusó ayer domingo a Occidente de cobardía, mientras su país lucha por frenar una invasión rusa en una exasperación o exasperada pretensiones de aviones, de combate y también de tanques para mantener la defensa en un conflicto que lamentablemente se ha convertido en un mal. Un mal que afecta a esos dos países. Ha convertido en una guerra de desgaste. De acuerdo con la información que ha suministrado Ucrania a los medios internacionales, una familia que se desplazaba en un vehículo murieron, fueron asesinados, fueron atacados por los rusos y esa familia murió, se desplazaba en un vehículo. Sí, ciertamente. Tras ese hecho, el presidente ucraniano ha dicho que si la guerra dura meses, gran parte de las familias ucranianas tendrán una u otra pérdida. Sí, sí, es lamentable esto. Por eso hago alusión a que esta crisis entre Rusia y Ucrania ha generado el descontento de otros países, pero ha generado intranquilidad a países de la región y también de otras partes que también la aceran la tranquilidad, lamentablemente. Son las 7.19 minutos de la mañana. Quiero llevar saludo en Brisa del Mar a Domingo Rijo, nuestro amigo Domingo Rijo que está siempre en sintonía con nosotros. Gracias. Domingo es el padre de mi compañera Yeezy, Yeezy Rijo, que siempre, todos los días le pregunto por su padre. Él es el papá de Yeezy, Yeezy Rijo. Así que saludo, gracias. No quita la sintonía de esta estación, o sea, no quita el dial de la emisora. Siempre está ahí con nosotros. Muchísimas gracias, Domingo Rijo, que siempre está ahí con nosotros. Y hoy a las 8, 8 y algo de la mañana estará la gobernadora Jacqueline Fernández aquí en el desayuno musical durante una entrevista. Ya lo saben, nuestros amables oyentes, que hoy estará Jacqueline Fernández, nuestra gobernadora aquí en el desayuno musical. Flamante gobernadora, así es. Estaremos atentos. Tenemos llamada telefónica, buenos días. A ver, bueno, parece que... Que retome. Sí, que retome la llamada. Seguimos con otras noticias en el ámbito político. Rafael Paz jura por la fuerza del pueblo. Tiempo de un año y días después de haber sido juramentado como miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Rafael Paz ha jurado como nueva figura política en el Partido de la Fuerza del Pueblo. Y se dice que posiblemente vaya como candidato a senador por el Distrito Nacional. Así es. Buenos días. ¿Qué nos habla? Buenos días, Juan. Estoy llamando de aquí, de Ramón, de los Santos, al Cielo de Mar. Sí. Ya que me estoy gustando ahí, conozco bien, está aquí en el Cielo de Mar. Sí. Quiero para que también ustedes entiendan que el problema, la problemática que hay por el país nuevo es el Cielo de Mar. ¿Cómo se llama el barrio nuevo? El barrio de Higüeyana. La Higüeyana. Ah, ok. Es el barrio que está allá a la salida. Me conoce más que yo por ahí. Claro, claro. Porque ahí está necesitado mucho para después. Claro, claro. Es la vía por la cual yo voy a Plumita cuando voy. Atención, gobernadora, que ella... El mayor de Mar. Fíjate, esto por ahí, la maestra de Caña, de Zambú, Alambre, de Tirada, Bahía, de la Roja, de la Roja. Sí, sí. Y a todos los comuns. Bueno, ya lo sabes. Gracias por la llamada. Sí. Habla que la gobernadora Yacalín Fernández cuando esté acá... Ah, sí, hay que tocar esto y pendiente la gente de Guaymate que hagan su llamada también, como lo ha hecho nuestro amigo, a la gobernadora que estará aquí a partir de las 8 de la mañana en una entrevista extendida. Este barrio es un barrio nuevo, hermano, una parte de los terrenos que fueron vendiendo y mucha gente han comprado por ahí. Eso fue una parte de los desafíos de la sociedad actual, porque se ha incrementado la población mundial. Cuando digo la población mundial es todo, es decir, en todos los países ha crecido la población y han surgido nuevos barrios. Al surgir nuevos barrios, entonces se necesita agua potable, energía eléctrica, pero las autoridades tienen que hacer frente a esa heredidad. Claro que sí. Porque ya son asentamientos humanos. Claro, y obviamente hay que prestarle atención, evidentemente hay que prestarle atención a esos asentamientos humanos, como bien destaca nuestro compañero Franklin Cordero. Seguimos con el tema y es que decía Franklin que Rafael Paz, quien se había juramentado no hace tanto como miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, sin embargo, renunció. Rafael Paz creo que era candidato, fue candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, perdió, de manera regunzosa. Bueno, perdió ante Farideh Raful, sin embargo, él ha asumido un nuevo rol. Una pregunta, ¿por qué abandonó el PLD? Porque supuestamente le abandonó el PLD porque le entiende que, digo yo, eso se ha comentado, que lo tienen secuestrado, que es solamente lo que dice Danilo Medina, es lo que impera. Pero ese fue el PLD, ahí hay pocas posibilidades de desarrollo. Porque ahí, por ejemplo, hay Nelel Fernández, que es el eterno candidato a la presidencia de la República. Sí, no importa por qué partida. Yo veo, mira, veo muy difícil, se ha hablado de una unificación entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Yo veo muy lejos esto, de que se dé esto. Y de todas formas, si se da, yo creo que sería un caso bien difícil porque ganarle al gobierno unas elecciones no es tan fácil, sobre todo cuando se está trabajando de la manera que ha estado haciendo, dando pasos certeros el presidente Luis Abinader con todos los casos escándalos que se han destacado. Y ha dado muestra de sinceridad en ese sentido. Es decir, no solamente con los otros, sino con lo de él mismo. Sí, es decir, ha demostrado que tiene voluntad para que se haga, para que se combata la corrupción. No, pero mire, la extensión de dominio es realmente algo... Sí, una iniciativa. Es una iniciativa sumamente importante para el país, no solamente para su gobierno, porque todo el que se llevó un peso del Estado tiene que devolverlo. Tiene que devolverlo, señores. Entonces, en ese sentido, el presidente ha dado muestra de que quiere seguir realizando un trabajo extraordinario en favor de la colectividad. Mira, una parte importante, Franklin, en el aspecto comercial en la República Dominicana y es que coreanos están interesados en aeropuertos de Pedernales y en el tratado de libre comercio con la República Dominicana. Esto es una noticia interesante. Sobre el aeropuerto de Pedernales sería sumamente importante. Es el crecimiento significativo que da la República Dominicana en el aspecto comercial. Yo creo que lleva buena... Vamos en buen camino, vamos en buen ritmo de lograr cosas importantes en el aspecto comercial. Eso genera fuentes de empleo, eso genera grandes ventajas para la República Dominicana. Otra importante noticia es que ayer estuvo el presidente de la República en la Vega y aprobó ahí una... la circunvalación de ahí de la Vega, mejor fuente, eso es fuente de empleo, fuente de ingreso para esas comunidades. Tenemos llamada telefónica a las 7.25 minutos. Buenos días. Sí, bueno, bueno. Buenos días, Franklin. Buenos días para ti. Que siga... Que no debemos habilitarnos para seguir informando. Amén. Muchísimas gracias. Oye, hermanito, eso sería como una vergüenza para este país. Eso del PLD, no todo, porque hay que ser honesto, no todo, pero la mayoría de gente ya que tiene Danilo, Danilo debería de decir asco, porque es una vergüenza, un asco, un desorden que hablar del PLD y hablar que Danilo quiera ser presidente otra vez en este país. Así, hermanito, que pase un buen día y que el Señor me te bendiga para que siga comunicando como tú lo haces. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía. Aunque en este momento Danilo no podrá optar por la presidencia, sino que ya ha dicho que apoya a Margarita. A Margarita. Bueno. Miren, con esta información me marcho porque hay que cumplir otras obligaciones laborales. Es que hoy, 28 de marzo, 28 de marzo, se cumple un año más, un aniversario más, para llegar a los 49, de la muerte del periodista Gregorio Castro. ¿Gregorio García Castro? Gregorio Castro. Suatemente lo mataron. Goyito. Y todavía queda al aire. ¿Cuánto se cumple? ¿Cuánto se cumple? 49 años ya hoy. ¿Se mataron en la calle? Sí. Sí. Bueno, sobre, hay una pregunta que queda al aire sobre quién marcó el teléfono de la redacción del periódico Última Hora en ese momento para invitarle a que bajara a la calle Mercedes que fue donde le dieron muerte. Sí. una llamada en ese tiempo no había arrastrado la llamada. Una llamada que él recibió y cuando él bajó, entonces, ahí, a la calle Mercedes, cuando él fue a la calle Mercedes, ahí le dieron muerte a Goyito. Entonces, hoy se cumplen 49 años de esa muerte cobarde. En la calle. En la calle. El cobarde vi el asesinato de Gregorio García Castro, agudo periodista y mártir de la libertad de expresión. Se dice que él estaba de un bando en el ala militar en ese tiempo que era militar y policial. Sí. Usted sabe que había enfrentamientos en ese tiempo entre una de la policía y otra. Sí. Hombre, pero se dice que no se sabe cuál de las dos porque quizás de la parte que él defendía era la policía. Había celos, podría haber celos. No, y pudieron haberlo matado para achacarle eso a la otra parte. También. Pudo haber sido celos, pero con la situación de adversidad que había, pudo haber sido una de la parte para echarle la culpa al otro o pudo haber sido el otro por el enfrentamiento que ellos tenían. Tenemos llamada telefónica a las 7.28 minutos. Buenos días. Buenos días, como siempre, Enrique El Gomero. Enrique El Gomero y contigo me marcho porque tú eres un hombre del pueblo y que siempre está informado. Adelante, Enrique El Gomero. Para responderle a la tío que ha tenido, Camilo y Lionel, ellas tienen vergüenza, menos vergüenza tienen lo que nos llega a ellos, principalmente la persona como Enrique El Gomero, pero todos que lo siguen a ellos. Esos son los que no tienen vergüenza. Y yo decía, nuestros mías, Lionel no tiene nada, nada que ofrecerle en el país. Yo me dije, ¿qué? Si Lionel tiene que ofrecerle al país. ¿Qué? Abrirle la portera a Valenciano que se metan todos acá. Porque estamos invadidos por culpa de Lionel y el amigo que le dio papeles a esos haitianos para que estuvieran aquí en este país. Y todavía la gente quiere seguir con Lionel y el amigo, quiere quedar con Lionel Munderbach. Señores, vamos a seguir reflexionando, señores. Estamos como hicimos el 5 de julio del 2020. No hay tiempo para atrás con el de Dios. Se lo digo de confianza. No hay tiempo para atrás. Poder tener que seguir con Luis Sabinabel en el 24 de julio porque Luis es un dispuesto a nuestro país. Gracias. Gracias, Enrique El Gomero, la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad. Estamos a la espera entonces del reporte de nuestro compañero con las deportivas, Felipe Jón, luego con las noticias locales, ya que a las 8 tenemos la entrevista con nuestra gobernadora Jacqueline Fernández. para ver si hoy aceleramos un poco. Habría que sacar a 140 presos de la carcelita para ajustarla a la legalidad. El traslado de los reos que se produjo luego de que el profesor del pueblo, Pablo Ulloa, el fiscal de la jurisdicción, Eduardo López y el diputado Elías Baez visitaran el sótano de la cárcel, conocida como la carcelita. Habría que sacar 140 presos para ajustarla a la legalidad. Tenemos en la línea telefónica al hombre que durante más de 38 años ha estado al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo del deporte, abogado de los tribunales de la República Dominicana, ingeniero grano muy destacado locutor. Hablamos del concejal Felipe Jón Cordero. Cordero, porque es nuestro hermano. Muy buenos días para usted y su distinguida familia. Gracias, hermano. Bendiciones, recíproco, sería, hermano, para ti y los tuyos, entiéndase así. Gracias. Porque quiero yo para estar en contra de la voluntad del Señor. Jamás. Llegamos al lunes 28, así que todos los amigos que nos escuchan, fíjate siempre, mis pronunciaciones ¿de acuerdo? Sí, sí. Digo, no, las personas que no escuchan entonces no tiene sentido. Las personas que nos escuchan y que colocan sus oídos para escuchar a nosotros entonces el privilegio es nuestro. Por eso no me diga que tú eres un hombre con varón, pero ¿por qué? Porque la gente su tiempo lo comparte contigo entonces debe ser tratar de pedirle siempre a Dios ser lo más humilde posible. Es así, ¿verdad? Sí, está, en lo correcto lápiz y papel. Lunes 28 de marzo ya que estamos compartiendo con ustedes en esta mañana bonita que Dios nos brinda un regalo bonito estar aquí compartiendo. Así que gracias a nuestra gente de Iberia la primera que ya está hasta el día 1 de abril lo que es la Feria Ibero Agropecuaria en Iberia la primera. Y aquí claro está Willy, autoárez y frenos como cada mañana compartiendo en este desayuno musical. Así que no me insusten ¿qué? Que llegó Felipe. Vamos entonces con lo que pasó en los partidos de la National Basket Association en la NBA. por 319 puntos en la derrota de su equipo Minnesota Timberwolves. Entonces, ¿qué pasó? Ahora los tipos de gol tienen 43 y 33 y el equipo de Boston tiene 47 y 28. Esto es los juegos de la serie regular en cuanto a lo que corresponde a la NBA. Entonces, sigo con esto. un partido ayer en Brooklyn ganó Brooklyn 119-110 a los Horners. ¿Y cómo tuvo el resultado? Repito, 119-110 por 9 puntos. La victoria de Kevin Durant aportó 27 puntos. Entonces, Brand quedó corto. Don Brand aportó 20 puntos. Gary Gehring con 16. Ya puedo jugar en Nueva York. Ya. Y no se vacunó. Lo dijo, no me voy a vacunar. Y no se vacunó. Entonces, Curry, que es el bajo de Stephen Curry, aportó 12 puntos en la victoria del equipo de los Nets frente a quien se está los Horners. Se quedan. Jugaron en Brooklyn la victoria y en Nueva York no ha ido ahí todavía, o sea, que a ese tengo que ver. He ido a Brooklyn, claro está, pero no ha ido a ver el partido allá. Dallas-Nobalick, 114-100 frente al equipo de Utah. Perdió a los músicos de Utah de visita y perdió a los 114-100. La victoria para el equipo de Dallas-Nobalick, entonces, New Orleans, que es el equipo de los Pelicans, es el equipo de los Lakers. ¿Qué pasó? No, los Lakers no pudieron ganar el partido. Ahí está, los Pelicans ganaron su partido. Entonces, ahora tienen el 32 y 43. Los Lakers tienen el 31 y 43. ¿Y qué pasó? O LeBron, ¿cómo le fue? Durísimo. Aportó 39 puntos en 42 minutos que estuvo en la cancha. 39 puntos. Óyeme. O sea que LeBron, de los 42 minutos, acertó 39. O sea, acertó casi a minuto que estuvo jugando. Fue durísimo. El Rey y el Nostro Westbrook aportó 18 puntos y 23 de Monk. O sea que, bueno, fallaron los Lakers en este encuentro. Los Lakers frente al equipo de Ornett, Sam Williams, todavía no reacción. Ferección, 114, 104, frente al equipo de los Seven Sixers. Entonces, otro partido, el de Washington Wizard, 123, 115, 115 frente al equipo de Golden State Warrior, menor equipo de Washington Wizard, no Nick. Estuvieron en Detroit, Detroit Payton, y la victoria fue para los Knicks por dos puntos. ¿Cómo? Perdieron en su casa Detroit Payton, los Knicks de New York, ganaron 104 síntomas ayer en los partidos de baloncesto de la National Bonds Association de la NRVA. Ahí estuvieron los partidos, resultados en estos encuentros de baloncesto. Y en el hockey, me voy al hockey sobre hielo a ver qué pasó en el hockey. Atención, los muchachos del hockey que les gusta su Felipe el hockey, no lo deje. Y yo soy de ustedes, señores, ¿cómo lo voy a dejar si yo sé que ustedes están ahí? ¿Quién soy yo para estar en contra de la voluntad de ustedes? No, ustedes, su tiempo lo comparten con nosotros. Y no puedo perderlo. No, no, no puedo perder en eso. No, no. Ahí te envié la liga, ¿eh? Me envié la liga de una vez. Sí, pero cuando yo la liga no se pierde. Te envié la liga, entonces vamos con Montreal frente al equipo de New Jersey, ganó New Jersey 3-2 a Montreal. Winnipeg, 2-1 frente a Arizona. Nashville, 5-4 frente a Philadelphia. New York Rangers, 5-4 frente a Buffalo. Ajá. Toronto, 5-2 para Florida. Minnesota, 3-2 para Colorado. Detroit, ajá. ¿Qué pasó con Detroit? Detroit. Y el equipo de Pittsburgh, ganó Pittsburgh, 11-2, pero qué pela. 11-2, pero Dios mío, pero ese hockey estuvo de un solo lado. Hicieron, no, no, acabaron. Entonces, después, Tampa, 4-1 frente a New York Islander. Me quedo rápidamente con la liga, Miguel López Oveñón. La parte local, aquí, ¿qué pasó? Ingeniería, 15-3, un knockout. Frente a paraciones mecánicas, knockout ganó Ramón Morillo y perdió Elvis Pérez. Ricardo Santana, de 3-2, con un gran slam. O sea, para hablar de las bases llenas, también, José Luis Martínez, con algunas bases llenas, como Grand Slam. Miguel Chedrat, de 3-3, Primitivo Zorrilla, de 2-2, César Pérez, oh, César Pérez, como le fue de 1-1, Tulis Reyes, de 2-1, en el segundo partido, Ingeniería, 3-2, ganaron frente a las operaciones de carga, y el fin ganó. Junior Batiste, perdió Álvaro Veras, Ricardo Santana, de 2-2, Smerling Ramos, con un gran lugar, José Luis Martínez, de 2-1, Juanvi Mejía, de 2-1, con Juan Aular, y Eric Mercedes, de 3-2. Están los muchachos de la liga, Miguel Olivo Sabiñón, ahí está. Quiero resaltar lo de Marileide Paulino, el sábado de medallista olímpica de Tokio, 20-20. Ahí, bueno, el sábado tuvieron una participación bonita aquí en el país, en el de Atletismo, y están ganando dos medallas de oro durante el evento. Eso fue el sábado de 100 y 200 metros planos. González también actuó en la participación, pero Marileide, una vez más, con el club de Sáenz, esa forma de hacer su trabajo. Es una excelente medallista de la República Dominicana, colocando en alto nuestro país. Bueno, y parte de la noticia de Grandes Ligas, Alex Cura, quien es el dirigente puertorriqueño, el equipo de Boston, pues elogiando el trabajo de la tercera base dominicana, Rafael Devers, de los Santos, de hecho de Samaná, y, bueno, se fueron al arbitraje, ¿verdad? Para evitar el arbitraje, todo esto, ¿nos vamos al arbitraje o no nos vamos? Bueno, decidieron 11 millones por un año, porque todavía le pertenece a ellos, entonces, por eso, se fueron al arbitraje, pero decidieron darle 11 millones, y ustedes recuerdan, nombres que fueron sonoros, y que van a ser siempre, como el de David Ortiz, el de Manny, ¿verdad? Pero también el de Pedro Martínez, bueno, pues súmele este nombre de Rafael Devers, anótelo que es así, Rafael Devers, en la forma que está jugando, y yo recuerdo que intentaron una vez como cambiar a Rafael Devers, bueno, fue lo mejor que hicieron, no cambiar a ese muchacho, carita le dicen a Rafael Devers, tercera base del equipo de Boston, yo estoy contentísimo, de verdad que sí, me siento contento, porque cuando tú tienes una persona así, como Rafael Devers, pues tiene sentido, me alegro de ir colocando en alto lo que es a la República Dominicana, sí, 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 esto nos llena de satisfacción, tener una figura, como Rafael Devers, por eso nos sentimos bien, y me siento, repito, los elogios de Alex Cora, manager del equipo de Boston, en cuanto a este jugador de la República Dominicana, como es Rafael Devers, así es, 11 millones, por este año, pero, señor, lo que, con Dios por delante, el futuro de ese jugador dominicano, es bonito, será bonito, así es, así que, nuestro, agradecimiento, el trabajo a Dios, primero, el trabajo que está haciendo, Rafael Devers, nos alegra, y seguimos el trabajo de Rafael Devers, y ahí está, recuerden que tenemos un romanense, en la tercera base, como el coach de tercera, es Carlos Solis, que, con Dios por delante, también será, manager, será un manager de grandes ligas, a nosotros es así, ese será el próximo manager nuestro, sí, Carlos Solis, y que desde aquí, desde FM 107, este desayuno musical, claro, pues, nuestro, elogio, ¿verdad?, para tanto, para Alex Cora, como varios del equipo de Boston, elogiando también, la, el trabajo de Rafael Devers, a Rafaelito, claro, Carita, y a nuestro querido amigo y hermano, Carlos Solis, éxito para todos ellos, seguimos siendo de Boston, Franklin, como debe ser, claro, hasta la cabeza, no prueben acá, tampoco, bueno, con esto nos vamos, gracias a nuestra gente de Iberia, recuerden, la Ibero Agro, Agroferia, que tenemos en Iberia, hasta el día 1 de abril, ¿de acuerdo?, y anoten esto, Willy Auto Aires y Frenos 556, 1968, eso es Willy, tenemos de todo lo que usted necesita, atención a los talleres, a esos compresores, a esos operadores, todos los tenemos, nosotros, en Willy Auto Aires y Frenos, pero recuerden que cuando termina de arreglar su carro, también se lava su vehículo, o sale nítido, solamente voy a hacer esto, Willy Auto Aires y Frenos, si usted llega a las 8 y algo de la mañana, y tiene que hacer varias diligencias, y su vehículo va a salir como a las 3 de la tarde, y le cedemos un vehículo para que usted, solamente voy a hacer esto, solamente, Willy Auto Aires y Frenos 556, 1968, 68, sin duda, bueno, el vuelo se marcha, será hasta mañana, Dios mediante, cuando estaremos una vez más, compartiendo con ustedes, este desayuno musical, en breve, no se pierdan, la participación, de El Hombre Noticias, si, el hombre, ¿qué saco tiene esta semana, él, Frenos 556? creo que un azul, un azul, bueno, pues también, es el mismo de siempre, entonces, cuídate, ay Dios mío, Felipe Józ no es fácil, las deportivas, cada mañana, aquí en desayuno musical, a cargo de Felipe Józ, quien tiene más de 38 años, en estas labores, haciendo uso del micrófono, y exponiendo, todo lo relacionado con el deporte, aquí entonces, continuamos a la espera del reporte, las noticias locales, a cargo de José Báez Rodríguez, que establece contacto con nosotros, para las principales noticias, vamos a ver entonces, que publica, la prensa matutina, ok, en la terrible experiencia, de vivir en una zona, de conflictos armados, en el caso de los dominicanos, que están, en Ucrania, nación que libra, una guerra, con Rusia, el presidente de Ucrania, acusa a occidente de cobaldía, y pide más ayuda, el asunto de que, los países de occidente, no quieren, enfrascarse, en una guerra directa, con Rusia, porque, eso tendría repercusiones, terribles, para la humanidad, en realidad, en los actuales momentos, hay, una especie de, de temor, ante una tercera guerra mundial, sobre todo, una tercera guerra mundial, con armamentos nucleares, el peligro, que representaría, para la existencia humana, todo esto, y pasando, el salvador, Nayib Bukele, decreta el estado de excepción, por asesinatos, a solicitud, del presidente Nayib Bukele, del congreso salvadoreño, decretó el domingo, el estado de excepción, para combatir, una ola de asesinatos, relacionada con las pandillas, registrada, el fin, de semana, hay varios países, que lleva años, sufriendo, padeciendo, el problema de las pandillas, está el salvador, Guatemala, y Honduras, son tres países, golpeados, por las pandillas, el salvador, Guatemala, y Honduras, inclusive, mucha gente, ha salido, de sus países, huyendo, no solo a la pobreza, sino también, a la violencia, que genera todo esto, tenemos en la línea telefónica, al hombre noticias, porque se le denomina el hombre noticias, porque recorre palmo a palmo, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la Romana, y la región este del país, hablamos de José Báez Rodríguez, muy buenos días, Sí, gracias, buenos días, feliz inicio de semana, para usted profesor, Franklin Cordero, Eduardo Mecidio, Vladimir Martínez, Felipe Holt, como no, a Luis Armando Muñoz Ryan, a ese equipo completo, de este programa, el desayuno musical, que bueno hacer contacto, con nuestros amigos, que siguen, la transmisión de este programa, y la plataforma, en los diferentes lugares, y ponerlo en conocimiento, de cómo está, en estos momentos, cómo amanece, nuestra ciudad la Romana, con un cielo nublado, probabilidad de lluvia, según el reporte, de la ONAMED, quien ha pronunciado, que se sentirán aguaceros, de corta duración, en gran parte, del territorio nacional, así como también, las calles, y las avenidas, se muestran bastante activas, dinamizadas, en la entrada de la ciudad, la presencia, de agentes policiales, y de igual forma, los agentes de la VIGCED, dando su servicio, en esa entrada, de la ciudad, que conecta, con el municipio, de Villahermos, a través, de la avenida, profesor Juan Bosch, cómo no seguir, exhortando los conductores, a manejar con mucho cuidado, mucha precaución, y aquellos que se desplazan, en la calle, María Teresa, toda con doctor Ferris, recordarle, utilizar con mucho cuidado, con mucho cuidado, ya que, el semáforo, está fuera de servicio, y que lleva, varios meses, así, en esas condiciones, es importante, que las autoridades responsables, presten atención, a ese semáforo, y otros también, que están fuera de servicio, en nuestra ciudad, de la Romana, que es noticia, bueno, algunos accidentes, de tránsito, que se han reportado, en la zona este, del país, ahí tenemos, el accidente reportado, en la tarde, del pasado sábado, en la carretera, que comunica, la Romana, con el municipio, de Guaymate, en donde fue, identificada, la doctora Francesca, Alcándalo, de la Romana, esa joven médico, muy linda, por cierto, muy linda, si, se desplazaba, en su carro, en la carretera, la Romana, Guaymate, y, perdón, el control del vehículo, estrellándose, con un árbol, saldando su vida, milagrosamente, así es, y que las condiciones, en que del vehículo, totalmente, afectado, del lado del conductor, pero que ella, sufrió, las relaciones, en el cuerpo, y fue sacada, por personas, que, socorrieron, las socorrieron, en ese momento, son partes, de los casos, que, se han reportado, ahí, en esa carretera, digo, eso va también, en la autovía, del plural, que sabemos, que es bastante, peligrosa, peligrosa, y más, cuando se reportan, aguaceros, debido a los, que se comportan, los conductores, aunque no esté lloviendo, hay que manejar, con mucho cuidado, esa, esa autovía, debido a la alta velocidad, que muchos conductores, la utilizan, exponiendo, su vida, al peligro, como lo, reportado, también, ahí, en las, inmediaciones, de, la cuadra, maravilla, que se torna, bastante, peligrosa, esa autovía, y como siempre, se le hace el llamado, a los conductores, a utilizarla, con mucho cuidado, vamos, entonces, a Villahermosa, en donde, Marta, la dirigente, y líder comunitario, bueno, vamos, a ver, el cacique, ahí, estamos, protagonizando, encuentros, conjuntos, de vecinos, entregando la relación, el alimento, que son hechas por el mismo, ayuda económica, y así, por el estilo, a familias, de escasos recursos económicos, ahí, en el municipio, de Villahermosa, como este fin de semana, se mantuvo, a Santertivo, el líder comunitario, Mariano Jasmín, otra información, pero, a modo de, 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 si me permite, tener una décima, escrita, por, el escritor, poeta, Juan Hernández, y video, a Charlie Papa, me permite, profesor, ok, adelante, dice décima, a Charlie Papa, los romanenses, entenderán, una décima, escrita, por Juan Hernández, y video, a Charlie Papa, ha llegado, Charlie Papa, donde nadie más, pudiera, más, usado, que cualquiera, se hizo amigo, hasta del Papa, a los famosos, atrapa, no importa, quien los, esconde, impresiona, por su porte, pues, para ese militar, no se pierde, un funeral, dar, es su deporte, siempre sale, Charlie Papa, en las fotos, principales, se codea, con generales, de Burguet, tiene, solapas, de su sudor, su frente, en Papa, recorriendo, las ciudades, donde haya novedades, ahí se le, se le verá primero, sintoniza el noticiero, ahí está, en actividades, nadie sabe, cómo él, logra, olfatear, todo su suceso, y, y aparecer, sin receso, pone en mano la obra, y más de uno, en su sobra, si se trata de famosos, sean ministros, religiosos, presidentes, o cantantes, deportistas, importantes, junto a ellos, va ese mozo, que ese lebre personaje, ante los memes figura, su paso, atrevido a pura, para emprender cualquier viaje, siempre vistiendo un buen traje, no hay que lo ponga a frente, dirige el tráfico, bueno, Charlie Papa, ya es leyenda, sus cuentos, no tienen cuenta, personaje, de mi pueblo, Charlie Papa, eso le creció, Juan Hernández, el escritor de la romana, Juan Hernández, Inirio, Inirio, en promesa, la literatura, de la literatura, bueno, el Fanny Cordero, iba a decir que, el Fanny Cordero, la gente que se mantenga, llevándose las orientaciones, hay que colocarle su vacuna, ya podemos observar, el estilo de los miembros, de la dirección judicial de salud, los cuales se mantienen, trasladándose, movilizamos hoy en los mayones de lunes, en los puestos pico, de vacunación, no me noticia, José Báez, este lunes sigue, paso a paso, minuto, minuto, metro, metro, para mantenernos, todos les informamos, a través de este programa, el desayuno musical. Gracias a José Báez, por esta panorámica informativa, que ha ofrecido en la mañana de hoy, aquí en el desayuno musical, decir también, que entre las noticias lamentables, que ocurrieron este fin de semana, específicamente el viernes, en horas de la noche, aunque algunos medios, han publicado, y hasta yo lo publiqué, porque nos enteramos, fue en la madrugada, y nos habían dicho, que fue en la madrugada, pues en realidad, el accidente ocurrió, poco después de las once de la noche, del pasado viernes, murieron dos hombres, y otros tres, resultaron heridos, los cinco, se desplazaban en un vehículo, y esto ha llenado de luto, de dolor, al sector de Villa Pereira, y aquí de La Romana, el accidente ocurrió, en la autopista del Coral, ya en el lado de la provincia de la Alta Gracia, próximo al payaje de Punta Cana, el vehículo en que se desplazaban, estos hombres, perdió el control, hasta tal punto, de que cruzó al otro lado, al carril contrario, y chocaron de frente, con una guagua, que se desplazaba, hacia el aeropuerto de La Romana, es decir, en dirección, este o este, porque venían hacia La Romana, con 19 turistas, que no sufrieron ningún tipo de daño, entonces, quienes murieron allí, César Augusto Guzmán Torres, César Augusto Guzmán Torres, más conocido como Mickey, y Juan Emilio Elías, Juan Emilio Elías, resultaron heridos, tres que le acompañaban, a las víctimas mortales, los heridos, también de Villa Pereira, Leandri Torres, Ronnie Michael Herrera, y Fermín Alexander Trinidad García, alias Matato, estos son los tres heridos, que se están recuperando, pero, en el día de ayer domingo, fueron sepultados los restos, de Mickey, es decir, César Augusto Guzmán Torres, mientras que Juan Emilio Elías, será sepultado, en el transcurso de esta semana, porque, lo tienen en, en cuarto refrigerado, como se dice, en una funeraria, a la espera, de parientes, de familiares, que residen, fuera del país, repito, se desplazaban, un vehículo, 11, poco después, de las 11 de la noche, el pasado viernes, iban rumbo a Punta Cana, de hecho, fue, a, al, al viaje de Punta Cana, que ocurrió el accidente, mientras, que, la guagua, se dirigía, hacia el aeropuerto de la Romana, entonces, perdieron el control, el vehículo se volcó, y, chocó de frente, con la guagua, que venía, en dirección, o se desplazaba, en dirección, este oeste, es decir, hacia la Romana, en Villa Pereira, está de luto, con este caso, dos muertes, y tres resultaron, heridos, y están, en recuperación, tenemos también, la información, oh, pero mira, yo no, yo pensé, que había publicado, tenemos también, la información, de que, en la Marina, de Casa de Campo, se produjo, el decomiso, de 290 paquetes, de cocaína, en una embarcación, no, no sé, durante el fin de semana, la DNCD informó, de que no había detenidos, pero que está ampliando, las investigaciones, en relación con este caso, los 290 paquetes, fueron pesados, y, creo que fueron, 299 kilos, 299 kilos, pero, en fin, son 290 paquetes, de cocaína, que fueron decomisados, en una embarcación, según la DNCD, emprendieron la huida, quienes estaban, a cargo, de esta droga, hacia donde iba, no se ha dicho, quienes son los dueños, no se ha dicho, pero al fin y al cabo, que fueron ocupados, estos 290 paquetes, en la Marina de Casa de Campo, esta información, fue suministrada, el pasado sábado, por las autoridades, es decir, la Dirección Nacional, de Control de Drogas, luego hubo otro decomiso, en Santo Domingo, no recuerdo donde, de más de 400 paquetes, también de cocaína, eso es droga, y droga por un tubo, eso no se detiene, no se detiene, digo, con la droga no se acaba, hasta en los países, donde se mata, por el narcotráfico, trafican con droga, claro, a un nivel, mucho más bajo, porque matan, son países, que te dicen, si te encuentran, traficando con droga, eres hombre muerto, y aún así, trafican con drogas, por eso es que, en República Dominicana, se le llama, Dirección Nacional, de Control, no de Eliminación, de Drogas, bueno señores, son las 7 de la mañana, con 56 minutos, nos vamos a la pausa, porque, más adelante, estamos aquí esperando, en la cabina, a nuestra honorable gobernadora, Jacqueline Fernández, que será entrevistada, en el día de hoy, para que no le presente nada, y no hemos recibido, la llamada de excusa, y nada en ese sentido, entonces ya, ya estará aquí, sentada, en el paredón, en el paredón de fusilamiento, estará nuestra honorable gobernadora, que se preparen, nos vamos a la pausa, y nada, en el paredón, blána, Gracias por ver el video